amigos en esta ocasión nos encontramos en nahuizalco le vamos a traer un vídeo muy alegre lo que es las tardes en nahuizalco estamos aquí cerca del parque principal de nahuizalco y daremos un recorrido por el mercadito nocturno de nahuizalco espero que guste ese vídeo y se pueden quedar hasta el final les saluda su amigo henry lópez te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho a darle like al vídeo y a compartirlo si te gusta pero me acompañes hasta el final del vídeo vamos a comenzar a caminar esta es la entrada del parque principal la calle principal que lleva hacia el parque el parque está a mi mano derecha lo vamos a encontrar y al fondo está el mercadito nocturno aquí está la yuca estos son unos lugares muy emblemáticos de salvador nahuizalco parte de la ruta de las flores aquí está el parque pueden ver aquí el restaurante de un costado juegos mecánicos para niños está muy alegre el ambiente bueno y 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 apenas está poniendo bueno el ambiente amigos aquí en el mercadito nocturno de nahuizalco en el parque central y 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 puestos de artesanías ya la gente con su yuca vamos a dar una vuelta alrededor del parque y luego estaremos yendo aquí al mercadito nocturno ese mercadito es muy popular porque se mantiene abierto en horas de la noche obviamente eso es lo fuerte del mercado y a la hora de la noche vamos a dar entonces una vuelta a un recorrido aquí por el mercado podemos encontrar dulces típicos pan pueden ver ahí de toda clase de pan típicos salvadorenos pueden ver está recién hecho, tan típico salvadoreño lo típico, las fritas la leche poliada andamos en el mercadito nocturno en la bisacodita, ahorita todavía no ha oscurecido mucho pero, esto se mantiene y se mantiene hasta muy tarde en la noche vamos a encontrar toda clase de comida de la cocina salvadoreña vamos a encontrar toda clase de comida de la cocina salvadoreña y se que ustedes es el problema realmente se lo estarán entojando los desasados, no pueden faltar tampoco los ancochados con la cocina salvadoreña y se mantiene la cocina y se mantiene la cocina la cocina Espero les este gustando este video Te invito a suscribirte Si todavía no lo has hecho Y a darle me gusta Y activar las notificaciones Cuando estamos subiendo un nuevo contenido Aquí puedes encontrar de toda clase de cosas Productos lácteos Típicos, tamales Pan Recién hecho Cruces típicos También hay verduras frescas Muchos de ustedes se recordarán Al quesito fresco, a la crema Y acá Para adentro ya hacen Lo que sería Lo que es el mercado principal De Nahuizalco Pero en esta ocasión no estaremos Entrando Profundamente al mercado Lo que veremos aquí afuera En el mercadito nocturno Digo mercadito nocturno Porque así se conoce El mercadito nocturno Vamos a comprar Algo de lo más típico De El Salvador Lo que sería frijoles Con pellejo de tunco Chancho, poche Se le llama diferente En los países ¿Qué más, señor? Por lo que sea la botita Un dólar No la mitad Cubiendo la misa También hay punches en el guayste Patitas de cerdo Llega la cultura a cantar así Mi boca Mi boca Espero te esté gustando este video Lo hacemos con todo gusto para ti Para que puedan ustedes recordarse Y ver lo que es Los lugares mágicos de El Salvador No pueden faltar los tamales de elote El otro es ancochados Los dulces Ayote en miel Vamos a regresar al parque Para que puedan ustedes Tener una idea De lo que se puede encontrar Alrededor del parque de Nahuizalco La poleada no puede faltar Si este video está haciendo De tu agrado Te invito a que dejes tu comentario Y nos comentes Que te ha parecido Los lugares mágicos De este lugar Sus ventas Su comida típica Su música Su gente Su colorido Es un lugar muy bonito Para venir con la familia Vamos a ir por este pasillo Los atolitos Corazón De cuales servimos De que Oleada Arrojo leche En el de maíz Las pupusas Las pupusas La alegría Y el entusiasmo De las mujeres salvadoreñas El arte de las pupusas Aquí en la pupusería Julita A ver Haz una invitación A los amigos Que la van a ver por YouTube Hable de Cristinita Háganse famosa Aquí las esperamos En Nahuizalco Aquí en la pupusería Su nombre Su nombre Primeramente Me llamo Crissy Vaya La señorita Crissy ¿Qué es el Michel? Ah, de Virginia Está un Quiero un sugar daddy Ella, ve Quiero un sugar daddy Vaya A la pupusería Para que le hagan A la pupusita Vaya Y los candidatos Para que le hagan A la pupusería Julita Ya saben Aquí está la muchacha Esperándolo Ve Aquí en Nahuizalco A un costado del parque La podrán encontrar ¿Cuántos años En los que los tengo? Sí, soltera Hice un compromiso Y sabe hacer pupusas ¿Eh? Madre Todo Vende pupusas locas De toda clase Pupusas tiene La alegría El entusiasmo De las personas Salvadoréñas Es lo más lindo Su sentido Su sentido Su sentido de humor El pan Miren Allá afuera La costadilla Están celebrando El día Ahorita Ahorita vamos a ir Vamos por el pasillo Del mercado A un costado Del parque Ahorita vamos a ir Por la parte de afuera Por ese lado Los panes salvadoreños Panes con pollo Están preparando Acá Ahí está Ahí está Está la invitación Abierta Para todos ustedes Cuando vengan A salvador Vamos a ir Por acá Bienvenidos a Si tú te acabas De De meter a este video Te invito A que te suscribas Al canal Si todavía no lo has hecho Y me regales un me gusta Para poder llegar A muchas más personas Ahora vamos Del parque central Hoy es un día Sábado Por la tarde El pan francés No puede faltar Pan fresco Vamos a adentrarnos Al parque Por supuesto Los niños siempre Corriendo Con su energía Divirtiéndose En el parque Nos encontramos En Nahuizalco Departamento De Son Sonate Aquí en El Salvador Estamos En el área central De su parque Aquí está su fuente Pero en este momento Como podemos ver Está apagada A aquel costado También del parque Al fondo Si pueden Ustedes También ver Hay más ventas De comida Parque de Benjamín Bloom. Amigos, si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal, si todavía estás viendo este video, hasta el final te invito a suscribirte, si ya no lo has hecho, a darle like al video, de esa manera me estás apoyando a que el video llegue a muchas más personas. Y te invito también a que actives las notificaciones, de esa manera puedes ver mis videos, mi contenido, tantito sean subidos a mi canal. Te doy gracias por la sintonía, y sería y será hasta el próximo video. Gracias por ver.